La participación de la población, casi un 70% de personas inscritas en el Censo Nacional y se contó con 1.273 observadores a nivel nacional, la mayoría jóvenes, según la Asociación para una Sociedad Más Justa. Es importante resaltar la participación masiva de la población, casi un 70% de las personas inscritas en el Censo, el margen con lo cual ganó la señora Xiomara Castro, creo que eso es muy valioso porque al final eso ayudó a reducir la conflictividad. Ahora, lamentablemente hay situaciones que se dieron por varias razones, con el tema de los diputados, esperamos nosotros que tomen en consideración esa propuesta que se hizo y que se negaron que era la ciudadanización de las mesas, mientras tengamos la Junta Receptora de Votos a los partidos políticos, siempre vamos a tener este tipo de incidentes. La masiva participación fue un punto clave para evitar cualquier anomalía en el proceso electoral. La masiva participación fue un punto clave, pero también el hecho de que los resultados se dieron a tiempo, yo creo que eso fue importante y el tercer elemento que creo que me parece importantísimo también es que el órgano colegiado, el Consejo Nacional salió de manera colegiada. Las nuevas tecnologías fueron una parte esencial para el proceso, la depuración del censo electoral y el uso del lector de huellas dactilares, construyeron a la transparencia. Pedimos que se utilice la asistencia técnica electoral y que se erradiquen todos los obstáculos para los observadores electorales. Entre más observación hay, más transparencia hay y entre más tecnología se utiliza adecuadamente, mejor será el proceso. Honduras superó la participación ciudadana en el proceso electoral de votación, con un 69.36% de hondureños que ejercieron el sufragio, según el Consejo Nacional Electoral, porque llegaron 3.2 millones de votantes a las urnas. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Eduardo Valdés en Cámaras, les informó Sarai Ávila. ¡Gracias!